Hielos en mi cuello Los que brillan a donde llego Nenas elijo las que quiero Boteitas y pa' quemar Cada quien su pedo No me estorben que vengo recio Menos la habla y muestren con hechos Que los hechos son los hablan Cuando quiero divertirme yo A nadie le ando pidiendo permiso Si oigas tú es porque un día me costó Déjense de cosas que a nadie le debo Whisquito en mi vaso En la roca hoy me relajo, los problemas mando al carajo Ninguna se me va a escapar Fumando reflexiono mejor, de todo lo que pasa a mi alrededor Cada país es un pensamiento, que me genera billetes en calor No se me va a escapar No se me va a escapar